Nosotros decimos que los delincuentes pagan peaje, porque a los delincuentes no se les hace. En cada momento hay un atraco aquí en Tamborín, a cada momento. Sin embargo, nosotros decíamos, más fácil, en una de esas visitas sorpresas que hace el presidente, más fácil se encuentra con un ladrón, con un robo, que los policías que están aquí. Me llevaron 3.700 pesos. Yo iba a comprar unos vegetales para un mercadito y dos en un motor, con una pistola y me atracaron. 3.700 pesos me llevaron. ¿Qué le dijeron? Ellos no me han preguntado absolutamente nada. ¿Y han detenido nada? A los gentes de trabajo y a los delincuentes, bien, gracias. 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 Gracias.